Conor McGregor golpea físicamente a anciano Sabemos que este peleador de artes marciales mixtas intenta todo el tiempo atraer la atención de las cámaras, siendo una persona prepotente y un poco payasa a la hora de demostrar su superioridad. Sin embargo, cada vez sus problemas aumentan, ya que ahora se atrevió a golpear a un anciano en un lugar público y nadie hizo absolutamente nada. Resulta que dentro de un video difundido, se observa como el luchador de artes marciales entra en el bar de Barbell. Rodeado de varios hombres, se le ve tranquilo solicitando un trago. Después de un rato, al parecer McGregor le ofrece un trago a su grupo de amigos, incluyendo un anciano que ya se encontraba sentado en Navarra, quien al parecer se percibe rechazó dicha bebida. El peleador vuelve a insistir y aunque francamente no se percibe exactamente de qué están hablando o qué fue lo que el anciano le dice, ya que McGregor se ve que termina muy molesto, le dice algunas palabras y termina soltando un izquierdazo directo al rostro del anciano, a lo que inmediatamente sus amistades con las que venía lo detienen y lo invitan a salir de dicho bar. El anciano simplemente se ve que regresa a la mirada después de recibir dicho impacto y no hace absolutamente nada. Y es que bueno, ¿quién en su sano juicio va a querer responder un golpe a este peleador? Al contrario, agradecer que no lo lesionó. Por otra parte, hasta el momento no se sabe si va a proceder alguna denuncia respecto a dicha agresión hacia el anciano, ya que este fue grabado desde el 6 de abril, pero hasta este momento fue difundido. Así que ahora esperar, porque este peleador de artes marciales solo anda buscando que alguien le ponga un alto. De lo contrario, estamos seguros seguirá teniendo este tipo de comportamientos. ¿O ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.